¿Cuál es el papel que deben cumplir en este caso los candidatos a las gobernaciones por parte de la oposición en vista de que se han visto ya muchísimas fallas en lo que es este calendario electoral por parte del ente comercial venezolano? En este momento el sistema no permite que se haga la sustitución. Asunto que deberá resolver el Consejo Nacional Electoral. Bueno, después de la primaria el resultado fue para ellos bastante bueno. Un resultado digamos que simbolizó la unidad, los acuerdos entre ellos y por su parte el gobierno no tiene ningún problema puesto que tienen los 23 candidatos determinados. Si el Acuerdo Nacional es el cronograma electoral, no solamente las fuerzas políticas sino las fuerzas sociales tienen que sumarse a este proceso regional. Muy importante la participación del ciudadano, muy importante. Latinoamérica es vivo. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta.